Oye Chalese, no podía creer que fuera el cumpleaños de Victoria Justice. Lo sé, ¿verdad? Amo a Victoria Justice. Yo también, ¿qué haría si Victoria Justice estuviera en tu casa? Chica, me vuelvo loca si ella viene aquí, es una de nuestras chicas. Sé que también me encanta el programa Victorious. Yo también. Oye Chalese, ¿quieres ir a Dairy Queen? Sí, segura. Bueno, vamos. Hola, me gustaría una ventisca de menta y oreo. Ok, aquí está tu ventisca de menta y oreo. Gracias. No hay problema. Hola Chalese, bienvenida Dairy Queen, ¿qué pudo ofrecerity? Me gustaría un brownie ventisca. Ok, aquí está tu brownie blizzard ventisca. Gracias. No hay problema. ¿Cómo estuvo tu ventisca? Estuvo bien como estuvo el tuyo. Estaba delicioso. Christine creo que alguien nos está llamando. ¿Quién nos llama? Serona Green. Ah, de verdad, Serona Green nos llamó. Sí, lo heis, Christine White, Jalese, Skasharen, Q Victoria Justice, Venal Salón. ¿Hablas en serio? ¿Cuándo vendrá la Serona Green? Él vendrá hoy más tarde y más tarde. Oh, wow, estoy emocionada de ver a Victoria Justice. ¿Y tú Chalese? Sí, estoy muy emocionada. Oye Chalese, vayamos a la computadora y veamos si alguno de nuestros amigos puede ver a Victoria Justice en el salón. Esa es una buena idea, tenemos que hacerles saber que hoy es el cumpleaños de Victoria Justice. Si deberíamos, vamos. Entonces, ¿quién es Christine que está en la línea esta vez? Bueno Melanie, está en la línea Alicia, está en la línea Requon, está en la línea Ricky, está en la línea Timotico, Shaq, está en la línea Nicole, está en la línea Candice, está en la línea Brittany, está en la línea Kareem, está en la línea Genesis, está en la línea Mariana, está en la línea Amber, está en la línea Aliso, está en la línea Katie, está en la línea Clarisa, está en la línea... O vaya con quien deberíamos hablar primero. Hablemos con Requon. Suena buena para mí. Hola Requon, ¿cómo va mi amigo? Hola Christine, hola Chalese, ¿estoy bien? ¿Cómo te va? La estamos haciendo bien. Requon, ¿no creerás quién viene al salón? ¿Quién viene al salón? Victoria Justice viene al salón. ¿Está bromeando de verdad? Sí, de verdad que ella realmente viene. Ok, estaré allí para verla. Por eso te invitamos. Exactamente. Necesitamos más amigos para venir con nosotros a ver a Victoria Justice. Si deberíamos, Requon, ¿quieres contactar a alguno de nuestros amigos? Sí, claro. Ok, Julian, está en la línea Christopher, está en la línea Ricky, está en la línea Maurice, está en la línea Bobby, está en la línea Rosemary, está en la línea Nicole, está en la línea Timothy Coshac, está en la línea Kareem, está en la línea Candice, está en la línea. Voy a ponerme en contacto con Nicole. Hola Nicole, ¿cómo te va? Hola Requon, ¿estoy bien? ¿Y tú? Estoy bien Christine y Chalese, me dijeron que Victoria Justice vendrá al salón. Sí, claro. ¿Cuándo vendrá? No estoy seguro, tengo que preguntar. Oye, Christine, ¿dichalece cuándo viene Victoria Justice? Ella vendrá hoy más tarde en la tarde. Oh vaya. Bueno, si ella viene hoy, yo voy con ustedes. Oye Nicole, ¿quieres contactar a más amigos para que se unan a ver Victoria Justice con nosotros? Ok, claro, veamos Candice, está en la línea Francesca, está en la línea Megan, está en la línea Chanel, está en la línea Brianna, está en la línea Katie, está en la línea Haritza, está en la línea. Voy a contactar con Candice. Hola Candice, ¿cómo te va? Hola Nicole, ¿estoy bien? ¿Y tú? Estoy bien, tengo buenas noticias. Victoria Justice vendrá al salón, ¿te gustaría venir a verla? Sí, claro que estaré allí. Ok, voy a contactar con Francesca y Megan, pero primero quiero contactar con Francesca. Hola Francesca, ¿cómo te va? Hola Nicole, ¿estoy bien? ¿Y tú? Estoy bien, ¿quieres ver a Victoria Justice en el salón? Sí, segura, ¿cuándo viene? Hoy en el salón. Ok, estaré allí. Bien, ahora es el momento de contactar a Megan. Hola Megan, ¿cómo te va? Hola Nicole, ¿estoy bien? ¿Cómo te va? Estoy bien, ¿quieres ver a Victoria Justice? Ella viene hoy al salón. Sí, estaré hoy. Ok, Christine y Chalese, estamos listos, nos vemos más tarde. Ok, nos vemos luego. Oye Chalese, encontrémonos con ellos en la sala de estar y veamos si quieren pasar a vernos antes de que veamos a Victoria Justice. Suena buena para mí. Entonces Chalese, ¿estás emocionado de ver a Victoria Justice en el salón? Chica, ¿sabes que soy yo? Voy a abrir la puerta. Hola Candice, gracias por pasar por mi casa. No hay problema, solo vine a verte a ti y a Chalese antes de ver a Victoria Justice. Hola Candice, ¿cómo estás chica? Hola Chalese, ¿todo va bien y tú? Salió bien. Entonces escuché que Victoria Justice vendrá al salón hoy y cuando Nicole me lo dijo me emocioné mucho. Sé que justo antes de Christine y yo nos dirigieramos a la computadora en Dairy Queen, la Serona Green nos dijo a Christine y a mí que Victoria Justice vendría al salón y nos emocionamos. Yo era como tu salto a mi escritorio y dije oh si voy a ver a Victoria Justice con mis amigos. Por cierto Candy sabes que hoy es el cumpleanos de Victoria Justice. Sí por cierto ¿cuántos anos tiene Victoria Justice? Ella cumplió 28 anos. Oh vaya feliz 28 cumpleanos Victoria Justice. Lo sé me gusta la forma en que interpreta a Tori Vega en Victorious. Yo también Victorious es uno de los mejores programas de Nickelodeon. Estoy totalmente de acuerdo contigo Candice. Me encanta Tori Vega de Victorious ella es mi personaje favorita. Me gusta Kat Valentine ella es la mejor. Mi personaje favorita de Victorious es Trina. O yo también amo a Trina. Muchas gracias tengo que ver Victorious. Chalese no eres el único siento que quiero ver Victorious ya que es el cumpleanos 28 anos. Gracias a ti necesito ver Victorious también. Oye que tal esto después de ver a Victoria Justice todos podemos ver Victorious y podemos ver si Rekwon Nicole Francesca y Megan pueden unirse a nosotros. Esa es una buena idea. Oye chicas crees que Victoria Justice está en el salón ahora. No estoy segura pero solo para informarle que Rekwon Nicole Francesca y Megan se reunirán con nosotros en el salón. Ah ok voy a enviarle un mensaje de texto a Rekwon Nicole Francesca y Megan para saber si Victoria Justice está en el salón o no. Hola Rekwon soy Christine Victoria Justice está en el salón ahora mismo. Si ella está ahora mismo. Ok les avisare a Chalese y Candice nos veremos allí. Ok nos vemos allí. Chalese Candice acabo de enviarle un mensaje de texto a Rekwon y me dijo que Victoria Justice está en el salón. Oh dios mío deberíamos ir a verla ahora. Si deberíamos. Bueno vamos. Hola a todos pueden adivinar quién soy así es hoy Victoria Justice es mi cumpleaños y tengo 28 años y no puedo esperar a ver a mis fans. Hola Victoria Justice me alegro de verte. Hola me alegro de verte también. Feliz 28 cumpleaños. Gracias. Tengo a mis amigos Chalese, Candice, Rekwon, Nicole, Francesca y Megan que estarán felices de verte. Oh si no puedo esperar. Entonces Victoria como te va. Estuvo bien es agradable verlos aquí. Estamos todos felices de verte. Oye Victoria hiciste un buen trabajo interpretando a Tori Vega de Victorious. Gracias lo aprecio tienes un personaje favorito de Victorious. Si mi personaje favorita de Victorious es Tori. O Tori es una de las mejores personaje. Estoy de acuerdo con usted. Me gusta Trina ella es mi favorita. O si Trina ella es la hermana de Tori. Si ella es. Entonces Victoria como estuvo tu día de San Valentín. Salió bien. Me encanta el día de San Valentín es una de mis fiestas favoritas y también me gusta la Navidad Halloween y Pascua. Oh esas fueron las mejores fiestas especialmente la Navidad. La Navidad es mi primera fiesta favorita. Oye Victoria tengo una pregunta. Cosa segura. Cómo se siente jugar como Tori en Victorious. Me siento bien disfrute jugando como Tori como mi personaje. Cómo le fue a Ariana Grande. Ella está bien le dije que ustedes le mandaron saludos. Me encanta Ariana Grande ella es una cantante increíble. Estoy totalmente de acuerdo contigo Christine me encantan todas las canciones de Ariana Grande. Aquí igual. Ariana Grande hizo un buen trabajo interpretando a Kat en Victorious. Si lo hace. Todos te amamos Victoria Justice. Yo también los amo todos ustedes son mis mejores fans. Me encanta tu canción llamada Goldy Shake. Gracias lo aprecio. Goldy Shake es una de las mejores canciones de Victoria Justice. Estoy de acuerdo contigo Chalese. Me encantan todas las canciones de Victorious. Yo también Christine. Entonces tienes una canción favorita de Victorious. La mía está empezando de rodillas. Me encanta la canción principal de Victorious Hazla brillar. Lo mismo me pasa a mí me encanta la canción completa de Hazla brillar. La canción temática de Victorious es la mejor. Estoy de acuerdo con usted. ¿Tienes un episodio favorita de Victorious? No estoy segura. Es difícil decidirlo pero me encantan todos los episodios y por cierto vi todos los episodios de Victorious temporada 1, 2, 3 y 4 y además no tengo una temporada favorita de Victorious. Me encantan las cuatro temporadas. Tendré que estar de acuerdo contigo en eso porque puedo decir que todos los episodios y temporadas son tus favoritos. Exactamente. Jade es una persona mala en Victorious. Nunca me gustó Jade porque es demasiado mala con Tori y Kat. Ella siempre es mala con Tori y Kat. Me encantan todos los personajes de Victorious excepto Jade. Sé que Jade necesita ser más respetuosa. Ella lo necesita si yo estuviera en el programa Ledirio a Oye Jade sea amable con Tori y Kat. Ledirio a Oye Jade es una mala. O mira lo que dijiste Chalese imaginate Jade Oye que dijiste que la llamaste mala. Dios mío si eso sucede se enojara conmigo pero no me importa porque se lo merece. Estoy de acuerdo contigo Chalese ella se lo merece por ser mala con Tori y Kat. Apuesto a que si están en mi programa todos defenderán a Jade y le dirán que sea amable con Tori y Kat. O nosotras representaremos a Jade. Lamento decir esto pero Jade es como una bruja. Estoy de acuerdo contigo Rekwon Jade es una bruja y necesita ser más respetuosa. Entonces ¿qué quieren hacer ahora? Bueno estoy pensando en ir a la tienda Nickelodeon quien quiere venir conmigo. Dios mío siempre quiero ir a la tienda de Nickelodeon. Aquí igual. Apuesto a que hay muchas cosas de Victorious en la tienda de Nickelodeon no. Si ellas lo hacen. Lo sabia. Ok todos los que están conmigo. Soy. Aquí igual. Ok todos vamos. Ok estamos en ello. feminismo. Que 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 así lo hacen. Vamos a la tienda.